El testimonio es el hombre que luchó contra el Señor durante casi 40 años, hermanos. Pero Dios se apianó de él, y lo pilló hasta el polvo de la tierra, y lo levantó, y ahora nos viene dándole la honra, la gloria y la alabanza en este lugar. Entre las tinieblas, derrado vivía, en camino oscuro, y muerto en el fango, mi alma sufría, mis ojos cegados por la despedad. Creía que vivía como Dios quería, andaba en el mar, confiando en mis fuerzas, vivía en el error, viviendo sin Cristo, que ya está mejor, callando y angustiando, tuve que pasar por mi despedad. La vida en el mundo, me ha hecho caer, el pozo profundo de la tristeza, miraba mi ser, En miedo y espanto, mi vida pasaba, ignorando a Cristo, buscando un camino de la oscuridad. Pero un día glorioso a mi vida llevó, viviendo en angustia, así me encontró, me tomó en sus brazos y me consoló, gloria a mi Jesucristo, gloria a mi Jesucristo, por un gran camino, en voz de mi amor, siguiendo sus pasos, recono en sus brazos, para no caer. Por las tormentas, acotén mi ser, su Espíritu Santo, vitán y quebrantón, rebosa mi fe. En luchas y pruebas, en conmigo va, Su Espíritu Santo no me dejará, no hay miedo ni angustiados por su poder, yo podré vencer. Si un pueblo lo estima, lo veo al pasar, hablando del Padre enseña el camino a la eternidad. La gente lo aprieta cuando sale a orar, el solo sonríe cuando alguien mira, no puedo ni hablar. No tengas tristeza, no tengas temor, pues quien vive en Cristo no guía su amor, afirma tus pasos, camina con fe, honra a tu Señor. No tengas tristeza, no tengas temor, pues quien vive en Cristo será vencedor. Por Cristo soy salvo, ya vivo en su luz, gloria a mi Jesús.